La opositora Marlene Chobu dio a conocer que el acceso a la información ha sido un obstáculo en el país, ya que las personas no tienen este acceso y ha conllevado a que los nicaragüenses vivan una incertidumbre. El derecho a la información es un derecho fundamental, o sea, el derecho a tener conocimiento sobre lo que hacen los estados es una obligación de los estados, de los gobiernos, de informar. Y en ese sentido, el derecho de las personas que trabajan con la información. ¿A qué nos ha llevado esa imposibilidad de tener acceso a la información? A que Nicaragua, los nicaragüenses y las nicaragüenses vivimos niveles de una gran incertidumbre. No sabemos qué es lo que exactamente pasa. Yo creo que la negación del suministro de información y la centralización de lo que un gobierno hace y en este caso de lo que un estado hace, la centralización de la información no es realmente un acceso genuino a lo que está sucediendo, a lo que están haciendo primero los poderes del estado, los ministerios, los proyectos, etc. Todos están prohibidos de hablar. Entonces, la gran pregunta que nos tenemos que hacer nosotros como nicaragüenses es por qué semejante acaparamiento de la información y también por qué semejante silenciamiento de lo que hace el estado, que el estado debe, se debe al pueblo. El pueblo es el soberano. Chou dijo que es necesario lograr la igualdad y que es un derecho establecido en la Constitución de la República. Yo diría que es un objetivo que tanto se menciona en Nicaragua y desgraciadamente aquí se mencionan muchas cosas que no se cumplen como tantas leyes que hay establecidas en la Constitución de la República. La igualdad es un derecho establecido precisamente en la Constitución de la República que significa oportunidades, significa derecho, significa el cumplimiento de las leyes en favor de los sectores más vulnerables. Noticias 12, Darlene Tellez.